Se trata de la Asociación Deportiva Body Combat. Ellos visitaron a los regidores en el Consejo Municipal buscando apoyo para continuar en el desarrollo de estos deportes en el Cantón. Precisamente lo que se buscaba era que ellos conocieran del trabajo que se ha venido desarrollando entre muchos años en lo que es el Centro de Acondicionamiento Físico y Defensa Personal, lo que es Body Combat, ¿verdad? Y que por medio de la práctica de la disciplina deportiva se han logrado muchos objetivos acá a nivel del Cantón, ¿verdad? Esta asociación viene trabajando desde hace tiempo atrás y muchas veces con recursos limitados. Sí, en realidad se ha ido haciendo un esfuerzo. Esto no es solo mío, es de muchas personas, ¿verdad? Y siempre lo que se busca es precisamente que los muchachos puedan salir a rozarse y competir y creando las oportunidades que muchas veces ellos requieren. Ariel y su organización tienen una solicitud puntual. Que nos brinden la posibilidad de brindarnos un espacio en el polio deportivo para poder practicar las disciplinas de lo que es el boxeo, lucha olímpica y muy recientemente que se creó la Federación Nacional de Artes Parciales Mixtas. Sí, ya nosotros nos venimos constituyendo como una asociación deportiva y es precisamente lo que se busca. El apoyo al deporte siempre será fundamental en cualquier cantón del país.